A propósito de eso, el problema que viene a continuación se llama Mi Caís. Mareando en la historia, en tu memoria, son 24 horas, contra toda mi historia, pobreza, pobreza, fuerte destrucción, desespían y lucidas y actas discriminaciones, lo que yo veo y lo que siento, por impotencia, todavía hay mucha gente que no cambia su suficiencia, apariencia, violencia, lo produce y el produce, no nos lleva a nada, tú te besas a cómo lo dejó, tal como ellos pueden ver esto a ellos solos, alguna vez has visto, por eso está infinito, los ojos dormidos, con los ojos y ojos que llaman el frío, a lo largo de sus gritos y nunca lo olvido, la muerte ya está sufrido, y acá la presencia se está enca, pero el destino no tiene 50 cuentas, vale caso a tu madre, donde vayamos por la cena, porque el corazón de su vida se encuentra en la cifra, pida la presidencia, ponga contra las manos para la gente que es acá, para allá para acá, la gente de acá, en la casa se saca, los más inepulentes porque la gente empieza, salud, quiero un país que no vaya pobreza, pero mi destino es que no te asociera, quiero que mi patria sea una nación, que la gente del Chile venga mucho por su amor, Quiero un país en que no haya pobreza Creo que mi destino es que no sea sorpresa Quiero que mi patria sea una canción Que la gente en Chile venga lucho por su honor Y que los huevos en los que bailan reggaetón El montón de mierda que aparece y luego crece Solo observa los reales delante de como el precio Se vuelve con un cabello de la cabeza Porque el gato de la mala un doctor Me tiene que chacar Porque los niños de este mundo quieren ser Tienen sueños y dientes por los cuales se creen Y luchar cuando grandes como yo y sus papás Depende de atrás y me hace en contra de este sistema Yo repudio de la muerte, me arroché asesino Pagará por lo que hiciste y corta por el peligro mío Mis hermanos inocentes, acá están presentes Con su conciencia, el inverno, como el barrio Butch Butch, asesino, ya mi país Yo los quiero y estoy orgulloso porque me han dicho yo La juega yo me bailo, la sonora de él Mi rey que va sonando, regando alegrías A la vida de la gente del pueblo Yo a veces pierdo cuando la vincendo En mi seca creo y en el pueblo A muchos pienso que hay descendencia En mi nación en ocasiones Mandando las ilusiones Mis hijos, mis hijos de tu hermano y de tu prima La gente coincida, puede ser algún amigo Solo entrega de su poco de cariño y de amistad Pues intenta regalarme una sorpresa de verdad Como la gente de opción y crece que somos En palos del audio, compóbicos De a la santidad Viva gente, viva nadie, viva Silvio, viva el ché Chile grande, cuando ven y yo Gante la vista Si ganó el barra, antes que me pablo, nero Mi país ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aplausos!